William Shakespeare, el gran nombre, fue una superestrella de la literatura inglesa, que estuvo activa desde el siglo XVI hasta principios del siglo XVII. Su vida es un tanto misteriosa, pero se dice que nació el 26 de abril de 1564 y murió el 23 de abril de 1616. Sus logros en entretenimiento son asombrosos. Hay alrededor de 39 obras de teatro, 154 poemas y muchas obras maestras. Probó todo tipo de géneros, incluidos la tragedia, la comedia, el drama histórico y el romance. El famoso, Hamlet, Macbeth, Othello, y el conocido, Romeo y Julieta, también son obras suyas. Sus obras son conocidas por la profundidad de su carácter, su hermoso lenguaje, sus diversos temas y su profundo conocimiento de la naturaleza humana. Explora temas atemporales como el amor, el poder, la ética y la muerte. Sus citas y frases célebres son verdaderos tesoros del idioma inglés. Y todavía se utilizan en la actualidad. Aunque se debaten las creencias y la filosofía de Shakespeare, sus obras abordan una amplia gama de temas y ofrecen una visión profunda de la religión, la política y la humanidad. Es por eso que tanta gente todavía ama y estudia sus obras. La obra maestra de Shakespeare. Es verdaderamente un diamante en el cofre del tesoro literario. Ahora disfrutemos juntos de algunas de las obras maestras de Shakespeare. Aldea. Esta obra es una historia de drama, intriga y sucesión en el reino de Dinamarca. El príncipe Hamlet emprende una misión para vengar la muerte de su padre. El nuevo matrimonio de su madre y el fantasma de su padre. La agitación interior de Hamlet y su famosa frase, ser o no ser. Son lo que lo hacen tan especial. Macbeth. Esta es una historia de ambición y tentación diabólica. La historia describe a Macbeth. Un general escocés, que intenta reclamar el trono profetizado. Pero en el proceso es consumido por la locura. El atractivo de este trabajo es lo que te espera al final de tus ambiciones. Romeo y Julieta. Esta es una historia de amor y destino. Cuenta la historia de los jóvenes amantes. Romeo y Julieta de Verona. Que intentan superar los conflictos familiares y hacer realidad su amor prohibido. Esta obra es un símbolo de amor y tragedia. Y ha tocado el corazón de muchas personas. Estas son algunas de las obras más famosas de Shakespeare, y su lenguaje. Personajes y temas profundos continúan fascinándonos hoy. Sumérgete en el mundo de Shakespeare y déjate cautivar por su magia.